Bienvenidos a Sociedad Musical. Hoy contamos con Pascual Piqueras, profesor de orquesta del Conservatorio de Guadalajara. Bienvenido, Pascual. Cuéntanos un poco quién eres. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, yo soy músico que nace en el seno de una banda, en este caso la banda de Cuart de Poblet, y que, bueno, me imagino que como todos los músicos de Valencia, pues empecé mis estudios, los fui poco a poco continuando, y a partir de un momento determinado, pues en mi vida se cruza la música de jazz, la música moderna, y a partir de ese momento, pues mi vida musical, tiene dos corrientes, que es la música clásica y la música de jazz, o la música moderna, por decirlo de alguna manera, quizá más correcta, ¿no? Y a partir de ese momento, pues continúo las dos corrientes. En el caso de la música clásica, pues acabo mis estudios de trompeta, mis estudios también de profesor de solfeo, y luego más, a última hora, los estudios de dirección de orquesta. Y en el caso de la música moderna, pues empiezo a tocar con big bands, con artistas y demás, y en mi vida siempre han convivido estas dos corrientes, ¿no? Desde pequeño también tenía la iniciativa de componer, entonces esa composición está como en medio de las dos corrientes, la música moderna y la música clásica. Y bueno, pues con un montón de experiencias musicales, bueno, hasta el momento actual, digamos. Yo imagino que la motivación de cada músico desde pequeño es ser solista, ser intérprete, entonces nos gustaría que nos contaras en qué momento decides tú encaminarte en el tema de la dirección y la composición. Bueno, yo sabía desde pequeño, pues yo soy trompetista, sabía desde pequeño que yo no iba a ser trompetista clásico, o sea, no me veía, no tenía actitudes, o por lo menos yo no me sentía muy cómodo. Al estar, digamos, dentro del ámbito de la música de las bandas y todo lo demás, que yo lo llevo desde pequeño en las venas, pues evidentemente siempre te fijas en las figuras de los compositores, los directores y demás, y entonces pues también me atrajo, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo un momento puntual que fue en el mundo de la dirección, pues querer hacer la banda juvenil de la banda de donde yo era, y aquello ya fue un punto de inflexión hacia querer ser aquello, aquello que me atraía tanto, el montaje, era como hacer de una bola de barro, ¿no? Y poco a poco dándole forma, eso me atraía muchísimo. Y luego, por otro lado, la composición siempre ha sido una cosa como muy nata, desde muy pequeño me ha gustado componer, también me atraía muchísimo eso. En general, todo lo que tiene que ver con el mundo más puramente creativo de la música siempre me ha atraído. Entonces, entre esas disciplinas me he movido, ¿no? Ya que nos has comentado que también te has inclinado hacia el jazz, ¿en qué influye ese camino a la hora de hacer tus composiciones? Porque partiendo de una base clásica, tener ese otro camino, imagino que será una mezcla muy peculiar, ¿no? Pues sí, hombre, si analizamos la historia de la música o la historia de los compositores, evidentemente cada uno, digamos, tiene la génesis de eso, de la composición de una manera concreta, ¿no? Unos son más reflexivos con la música y otros son más improvisadores, por ejemplo. Evidentemente mi perfil es de un músico que se pone al piano, que improvisa y por el gusto de improvisar, y aquello es la génesis de cualquier obra, ¿no? ¿Qué compositores te han inspirado tanto a nivel clásico como a lo mejor podríamos decir del mundo jazzístico a la hora de hacer tus composiciones? Pues no sé, esa pregunta para mí es a veces difícil de componer, porque yo no pienso en ningún compositor cuando compongo, ¿no? Se supone que el lenguaje que yo tengo, yo lo tengo dentro. Por mi curiosidad, me gusta todo. Desde los compositores más renombrados, evidentemente, Bach, Brandts, Beethoven, Mozart, Sostakovich, Jean-François, Stravinsky, no sé, y del mundo de la música moderna, pues, desde los mismos, digamos, solistas, que ya en sí mismos son compositores in situ, como podría ser Chick Corea o Chris Chick o Dominic Farinacci o Wyndon Marsalis, Wyndon Marsalis, por ejemplo, es un referente como músico, Leonard Westing, por ejemplo, que es un músico con el que yo me identifico mucho, la música, por ejemplo, popular me encanta, la música balcánica, por ejemplo, o la música latinoamericana, desde el Natalia Laforcade a yo qué sé, no sé. Entonces, al final, hay un poco de todo eso en mí, imagino. Nos has dicho que también te ha inspirado un poco la música sudamericana, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión acerca de Astor Piachola, por ejemplo? Astor Piachola, pues, es el compositor, uno de los compositores que a mí me gustaría ser en el futuro, por ejemplo, o sea, el llevar al desarrollo y a la dignificación una música popular, es algo que ya ha surgido muchas veces, ¿no? Pero que es una cosa que a mí particularmente me interesa, ¿no? La música popular en el ámbito de la música desarrollada, la música instrumentada, la música escrita, ¿no? Entonces, ese perfil particularmente es el que me identifico y, de hecho, es el que un poco está surgiendo en mi música para banda, ¿no? Por eso Astor Piachola, pues, podía ser, no sé, un símil, sí, la verdad que no lo había pensado nunca, sinceramente, sí, sí. Nos gustaría también saber, a nivel de dirección, con qué repertorio te sientes más cómodo a la hora de dirigirlo. Pues, mira, para mí es muy curioso que el repertorio barroco y el repertorio moderno, para mí es como que se juntaran mucho, ¿vale? ¿Por qué puede ser? Pues, básicamente, porque creo que el repertorio barroco no está tan escrito, uno tiene que tirar más de su intuición y de la lógica musical para desarrollarlo, porque en ese momento el nivel de escritura no era tan putista como fue luego. Pero, no sé, me identifico más con la manera de dirigir para la música moderna y luego para la música barroca. Estado Mater de Pergolesi o Camer Music de Hindemith, ¿no? Son, así, dos mundos muy distintos, o la historia del soldado de Savitsky, pero quizá me atrae más. A lo mejor también es más genuino, ¿no? Más genuino dirigir ese tipo de repertorio. Uno está preparado para dirigirlo todo, ¿vale? Para eso uno estudia y se prepara. Pero, claro, conectar, conectar. Yo creo que conecto más con estos dos mundos, ¿no? El mundo barroco y el mundo moderno. Pues son dos extremos curiosos. Sí, sí. Es que el mundo barroco a mí se me asemeja mucho a cuando tú coges una partitura de jazz en subformato, el It's It, que es la melodía que aparece en el Real Book, por ejemplo, y tú tienes que hacer de ella, digamos, una música con un material que es muy esquemático realmente. Entonces, al final lo que tú pones es posiblemente más que una música que está excesivamente escrita, ¿no? ¿Cómo ves el panorama en las sociedades musicales actualmente? ¿Y qué crees que debería, qué papel debería jugar la administración para potenciarlas? Uf, ¿cuánto tiempo tengo? Bien, mira, yo ahora mismo en este punto un poco creo que tiene que ver con todo esto de las sociedades musicales. Creo que España es un potencial musical increíble. Lo que pasa es que muchas de las cosas que hacemos aquí se están exportando, ¿no? Y creo que eso es algo que las administraciones no están dando mucha cuenta, ¿no? Yo creo que es muy evidente que en estos últimos años las administraciones están de alguna manera dando la espalda o no, potenciando lo suficiente el material, el talante que tenemos aquí. Esto en otros países creo que lo sabrían aprovechar mejor. Entonces, desde el punto de vista o desde el punto de partida de que el talento que tenemos en España es increíble, empezando por músicos a nivel individual, pero también por todas esas, digamos, iniciativas amateurs que tenemos en España, en general, digamos, juntando y mirándolo todo, en España hace falta una gran ordenación de todo el mundo cultural y del musical particularmente. Una ordenación que podría empezar por un colegio de músicos, pero no, no, realmente habría que hacer un plan integral nacional para la ordenación de, digamos, influir en cómo está planificada la carrera de música, cómo la dignificación de la música en la sociedad que vivimos, digamos, influir en que la televisión, que es un, digamos, un referente para toda la sociedad, tenga presencia musical en directo. En fin, hay muchísimo trabajo por hacer. En nada que todo esto se ordenara un poco, yo creo que seríamos una potencia mundial. Nos has comentado también sobre el papel de la televisión en este mundo. ¿Qué sería mejor bajo tu punto de vista? ¿El CD tradicional? ¿O crees que ya tenemos que dar ese salto tecnológico al vídeo? ¿Cuál sería tu opinión sobre este tema? Hombre, yo parto de la base que, en la música particularmente, su, digamos, su esencia más pura es en directo. Pero si analizamos un poco qué es lo que está corriendo por las redes, qué es lo que ocurre en YouTube, en los canales de YouTube de los artistas y demás, es el concierto en directo llevado al vídeo. Tanto como que ya, cuando se hace un concierto, casi siempre se graba, ¿no? Cada vez es más fácil, cada vez hay mejores profesionales que esto lo hacen muy bien. Entonces, evidentemente, el futuro es ese, ¿no? O sea, la propaganda de lo que tú haces a través del vídeo. Bueno, y ahora ya para finalizar la entrevista, nos gustaría que nos contaras un poco sobre tus futuros proyectos. Pues yo... Hombre, mis futuros proyectos es desarrollarme artísticamente todo lo mayormente que pueda, ¿no? Evidentemente yo tengo una figura entre la dirección y la composición, ¿no? Ahora mismo estoy en un momento de composición absoluta, por encargos, por proyectos, por algún artista que me ha encargado alguna obra y que habrá que llevarle seguimiento y todo lo demás. Quizá el proyecto de más envergadura que haya hecho sea, pues, los delirios del señorito a la sol, que es una propuesta en la que yo he apostado mucho, económicamente, también en cuanto a la energía y todo lo demás, para que en el futuro se lleve a cabo. Y es, pues, un espectáculo para banda de 90 minutos. En el que se cuenta una historia, la historia de un personaje que me he inventado yo, que se llama el señorito a la sol. Y es una propuesta que yo creo que es bastante interesante para banda. Creo que tiene una cosa buena, es que disfruta a los músicos, disfruta al público, disfruto yo, si lo estoy dirigiendo, ¿no? Y es una propuesta que yo creo que tiene cierta calidad. Entonces, bueno, esa es la propuesta en la que yo más me estoy empeñando últimamente. Espero que poco a poco empiece a rodar y que la gente la disfrute. Seguro que sí. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido al programa y esperemos que todos tus proyectos futuros a corto plazo tengan el mayor de los éxitos posibles. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena por el formato de este proyecto. Y estoy seguro que hace un buen favor a nuestro mundo, al mundo musical. Encantadísimo de estar aquí, por supuesto. Muchísimas gracias. A vosotros.